¿Qué es el dispositivo de la Universidad de Valencia? Investigadores de la Universidad de Valencia han desarrollado un nuevo método y dispositivo para la detección de contaminantes orgánicos volátiles en aire, como los generados en la industria de refinería o pintura. Este dispositivo consiste en un tubo plano de material polimérico relleno de una fase sólida o mezcla de fases que permite de una forma versátil, fácil y rápida el muestreo de forma pasiva de este tipo de contaminantes atmosféricos. Nuestra tecnología permite, con un solo dispositivo, muestrear muchos contaminantes utilizando distintas fases sólidas. En comparación con otros dispositivos similares de muestreo pasivo, nuestra tecnología presenta una mayor asociación, una mayor sensibilidad analítica, un menor tiempo de muestreo y un bajo coste. Los muestreadores atmosféricos actuales están limitados al análisis de familias de compuestos con propiedades físico-químicas similares. Por lo tanto, para realizar un muestreo múltiple de un número elevado de contaminantes, es necesario emplear distintos tipos de muestreadores, incrementándose así el coste total del proceso. En comparación con los muestreadores actuales, el nuevo dispositivo minimiza la manipulación de la muestra, elimina el uso de disolventes y reduce el tiempo de análisis. Mediante la iluminación de diferentes fases sólidas, nuestra tecnología permite tanto el muestreo de todos los posibles contaminantes presentes en el aire, como el muestreo específico de familias de compuestos en función de sus propiedades físico-químicas. El nuevo dispositivo de muestreo tiene un menor coste, puesto que se basa en un procedimiento de fabricación simple y rápido. El dispositivo presenta un muestreo multidireccional frente a un muestreo radial o unidireccional de otros dispositivos, lo que permite una mayor precisión en los resultados. Este novedoso muestreador es aplicable al sector del control medioambiental para el muestreo pasivo de contaminantes atmosféricos y la posterior determinación de los contaminantes orgánicos. Esta tecnología se puede utilizar tanto para evaluar la salud ocupacional en el trabajo, por ejemplo en refinerías, fábricas de pintura o invernaderos de cultivo, como para la selección de zonas con contaminación crítica para las redes de vigilancia de calidad del aire.